Hoy en día, el negocio más rentable son los cripto-narcóticos. Para hacerlo y salirse con la suya, el jefe de la mafia, Alexis Teflon, tiene a la mitad del gobierno en su bolsillo. La policía es inútil porque, como lo sabrán, no somos muy buenos. Así que yo solo podía tomar una decisión y tomé una siesta. Luego arme un equipo imbatible, insobornable y que permanece suave mientras su exterior es muy crujiente. Soy el mayor Platulescu. Estoy encargado de la fuerza especial que combate el crimen desorganizado, el Departamento 13. Mi trabajo es limpiar a esta ciudad de todas las manchas que ha dejado esa porquería. ¿Alcón, me escuchas? A ver, moza, hablando. Hubo un asalto al Banco de la 72, una explosión en el mercado y tres asesinatos en el Barrio del Mal. ¿Cuál es tu ubicación? A ver, moza, aquí, Alcón. Estoy en la calle 4 y la avenida 48. Sigo a un sospechoso de robo de auto. El maldito se llevó una de nuestras patrullas. Por cierto, ¿podrías buscar una placa? Fortuna, 7, 5, 6, Cuernito, Bagel y Strudel. Dame un segundo. Como les decía, mi trabajo es quitarle a esta ciudad todas las manchas, como lo hago ahora. Alcón, la placa pertenece a un vehículo especial del Departamento 8. Y este está remolcando un auto con una sirena ilegal que pertenece a la policía. Estúpida grúa maldita, grúa tonta. Mayor. Sí, general. Tenemos una oportunidad de atrapar a Alexis Teflon con las manos en la masa. Mañana por la mañana se reunirá con sus socios y les presentará su nuevo producto, el hashish gripal. ¡Quita los subtítulos! ¿Qué dice? ¡Que quiten los subtítulos! Ah, sí, claro. Disculpe. Al fin. Te decía que esta reunión se llevará a cabo en el penthouse de Teflon. Debemos entrar a ese lugar. Pero recuerda, no por la puerta principal. Para cuando nuestro equipo logre llegar al techo, su abogado ya estará sentado ahí. Y como la última vez, Teflon siempre se nos resbala. Recuerdo del mayor flatulescu número uno, en el cual a Teflon se le resbala todo. He 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 he. ¡He he 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 hee! ¡No podemos conducir hasta ese techo! ¡Debemos llegar a Teplón por el aire! ¡Hay una avioneta con paracaidistas esperándote en la pista! ¡Date prisa! ¡Están listos para saltar! ¡Siéntense! ¡Ahora sí! ¡Listos para saltar! ¡Siéntense! ¡Sentados! ¿Tengo problemas con esta luz? ¡Olvida eso! ¡El avión vuela sin eso! ¡Te diré a Halcón que no proceda! ¡Nido de cuervo llamando a Halcón! ¡Repito! ¡Nido de cuervo llamando a Halcón! ¿Me copias? ¡Sí! ¡Aquí Halcón! ¡Cambio! ¡Nido de cuervo llamando a Halcón! ¡Necesito confirmación! ¡No escuché la orden! ¡Nido de cuervo llamando a Halcón! ¡Contesta la radio, Flatulescu! ¡Repitan la información! ¡Hay mucha interferencia! ¿Flatulescu? ¿Ya me escuchan? ¡Ahora sí! ¡Listos para saltar! ¡Lo perdimos! ¡Revisa el panel! ¡Número uno! ¡Salta! ¡Número dos! ¡Adiós! ¡Avancen, chicos! ¡Número cuatro! ¡Tu turno! ¡Cinco! ¡Te toca! ¡Número seis! ¡Adiós! ¡Siete! ¡Arrójate! ¡Continúen! ¡Salta! ¡Salta todos! ¡Date la vuelta y dile a los idiotas que dejen de saltar! ¡El último! ¡Te toca! ¡Es mi turno! ¡Me voy! ¿Qué le pasa a esa bola de imbéciles? ¡No hemos despegado! ¿De dónde viene ese humo? ¡Otra vez lo arruinaste! ¡Maior Flatuglescu! Después de otro impresionantemente desastroso intento de aprender a Alexis Teflon, me bebí todo el alcohol del bar de la policía. Luego envié la factura del bar ante Teflon para poder llamar su atención. Sabía que el largo brazo de ese maleante me alcanzaría en cualquier parte. Así que decidí tenderle una trampa desde mi propia cama, una con la cual finalmente podré atrapar a ese perro. Pero ese resbaladizo animal jamás apareció en el lugar. Tal vez sería porque estaba muy molesto por esa gran cuenta que le dejé. Mayor Flatuglescu al habla. Hola, ¿quién es? ¡Teléfono, maldito teléfono! ¿Qué imbécil llama a las dos de la mañana? ¡Ay! ¿Pero qué demonios pasa? ¡Toma tu porquería! Son las dos de la tarde, Mayor. Dos de la tarde. ¿Quién demonios hablan? El Capitán Maldición. El Subdirector del Grupo de Operaciones Especiales del Departamento 13 de la Policía para combatir el crimen desorganizado, el cual, por si no lo recuerdas, está a tu cargo. Y ya deberías estar aquí. ¿Cuándo vas a llegar? Ya casi. Ya casi voy en camino. Duyna. Duyna, ven. Lo siento. Ya no beberé más. Te lo prometo. Ya no beberé una gota más. ¿Qué quieres? Escucha, Mayor. Aún no hemos terminado. Un segundo. Está bien. Solo quería decirte que tenemos un arsenal de periodistas aquí afuera. Empiezo a creer que te gusta ser sadomasoquista. Hice lo que dijiste y lo saqué del departamento. Bien hecho. ¿Qué pasó con el interrogatorio? No lo olvides. Nos prometieron que enviarían a Asuntos Internos. Si retrasamos la investigación, nos despellejarán vivos por segunda vez en esta semana. Es por eso que te estoy llamando. Carajo, no puedes hacer nada solo. De acuerdo, voy para allá. No me gusta que me veas de esa forma. Picante. Pero le faltó un poco de sal. ¡Sí, chef! ¿Qué? ¡Sí, chef! Debo dejar de beber esa cosa. Asqueroso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!